El estándar de belleza es el eurocéntrico, o sea, el estándar africano no es bello, porque nosotros siempre fuimos considerados objetos dentro del proceso de producción y dentro de la propia construcción de la sociedad. Bueno, primero muchísimas gracias, es un placer poder charlar contigo y tratar de conocer un poco cuáles son los ejes afro y de feminismo aquí en Cuba y vos me contabas algunos detalles, inclusive en la vida diaria, cómo se ven algunas situaciones de discriminación que posiblemente ni siquiera se tenían en cuenta, pero que están en la cotidianeidad que generaron costumbre, pero igual se trataban de cuestiones de discriminación. Contame un poco esos ejes que recién me estabas revelando. Sí, buenas tardes Gustavo, qué gusto ver estar aquí en Claxo y poder compartir con ustedes cómo va desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista epistémico, los tratamientos de la afrodescendencia en Cuba. Te hablaba hace un momento de que estamos viviendo una etapa de efervescencia bien interesante que pasa no solo por el espacio público, digamos comunitario, sino que también está en las propias universidades. Hay una preocupación como yo creo que yo no tengo conciencia que nunca antes había tenido acerca de cómo ha interpelado la violencia los cuerpos negros. Y hay una preocupación ahora a partir de los ejes de la estética afrodescendiente centrada sobre todo en las cuestiones del cabello como uno de los elementos por donde de alguna manera más se han expresado los procesos de discriminación y los procesos de violencia simbólica, la violencia mental, espiritual de las personas negras, no solo en Cuba sino a nivel internacional. ¿Específicamente qué significaba eso? ¿Qué significaba en la cotidiana de una mujer afro? Porque es algo súper cotidiano, súper habitual. Bueno, es muy habitual que las mujeres, por ejemplo en el caso de las mujeres, cuando tú llegabas a la edad de 11 años, 12 años, cerca de los 15 años, ya dejabas de usar tu cabello natural, sobre todo las personas negras así como yo, luego están toda la gama de colores de despigmentación que hay, pero particularmente, por ejemplo, las mujeres negras como yo o las personas que le llaman el pelo afro, que más llamados pasa despistivamente. Entonces ese cabello que algunos lo consideran duro, que lo consideran feo, que es como una forma de recordar que yo soy negro, recordar que estoy fuera de las lógicas del sistema colonial, es justamente un elemento que nos ayuda y nos conecta con la cuestión de la colonialidad del ser. Y si bien tal vez en la comunidad no se habla desde la cuestión de la colonialidad del ser, sí la gente ha tomado conciencia. Y hay todo un movimiento alrededor, por ejemplo, del cabello. Te decía, cuando las niñas llegan a los 11 o 12 años, ya la familia comienza para que te veas más bonita, etapa adolescencia, comienzas más bonita, comienzan a hacerte derrice, las cremas derrizadoras, que por lo general son altamente ácidas, tóxicas, es para poner un pH muy por encima de lo que el cuerpo puede aguantar, el pelo se te pone láseo, es un pelo que pierde su vida y llega a morir, pero llega a morir bello. Las queratinas, pero así todo tan enseñado que así te ves más bonita. Pero no es una cuestión de la familia negra, porque no vamos entonces a llover sobre lo mojado. Es una herencia que hemos tenido como cultura desde esa propia visión colonial, que ha marcado nuestras imágenes como un deber ser marcado en la belleza eurocéntrica. Tener bembas, tener nariñata, tener el pelo afro así es feo. Y lo seguimos viendo. Hoy, por ejemplo, en la televisión cubana hay una intencionalidad política desde la dirección del país que haya una mayor presencia de personas negras. Es verdad que ahora encontramos más mujeres negras, pero mujeres negras que se siguen laseando el cabello, por además no es porque ellas incluso quieran, es porque la propia institución se lo exige, porque entonces no te des bella, porque pasa entonces por algo que Mar llamó modo de apropiación de la realidad. Pasa por el campo de las subjetividades y cómo estamos construidos, que por supuesto también responde directamente a la cuestión de cómo se construyen las jerarquías y cómo se construyen también las sub subalternidades. Entonces, en este sentido, hay un movimiento bien interesante que podemos mencionar, por ejemplo, el proyecto de MAFA, una mujer negra, emprendedora, académica, de formación en la contabilidad, pero que además es una autoridad en el mundo de la peluquería y la cosmética, es máster, tiene un máster a nivel internacional y dentro de sus preocupaciones se ha preocupado cuáles son las funciones morfológicas del cabello afro. Incluso, a propósito de la academia, el año pasado tuvimos una experiencia muy hermosa porque a partir de esos conocimientos pusimos en diálogo en el espacio de la licenciatura en química cómo se podía ver el método dialéctico del conocimiento para ver cómo salían todos estos elementos de discriminación, de negaciones, toma de conciencia ética. Y yo invité a MAFA para que ella hiciera un discurso, pudiera ver cómo se ponía de manifiesto este método en la propia base de la peluquería, en ese sujeto que forma parte en los productos que no se producen, que el mercado no produce para las personas negras, porque por lo general en las tiendas donde normalmente vamos a comprar, los productos ya de alguna manera te ponen en una condición de sujeto negado. O sea, homogeneizar a todas las mujeres como que para marcar que los rangos de belleza son muy chiquititos y son los estándares. Sí, el estándar de belleza es el eurocéntrico, o sea, el estándar africano no es bello, porque nosotros siempre fuimos considerados objetos dentro del proceso de producción y dentro de la propia construcción de la sociedad. Y eso es algo que si bien el proceso revolucionario cubano crea condiciones objetivas y sociales para que las personas, todo ciudadano cubano, formara parte de esas lógicas y que formara parte de ese nuevo sujeto que se estaba forjando, respetando la dignidad humana, pero quedan muchas subjetividades de los rezados burgueses y de cómo pensamos y que hoy están afuera. Hoy yo siempre digo que me, hoy yo me siento interpelada por la realidad cubana, sobre todas las cosas con una película del gran maestro Titón, Los Sobrevivientes. Los sobrevivientes se quedaron en su casa guardados en la década de 60, se comieron unos a otros, pero esperaron el momento oportuno. Y hoy los sobrevivientes han abierto su portón. Y cada día se siente con mayor fuerza esa presencia conviviendo en un ámbito muy paradójico. Ahora, centrando de nuevo en el tema de la estética como una de las formas de canalizar la opresión de el sujeto y la sujeta negra, en Cuba tenemos otro proyecto bien, bien, bien interesante que se llama El Club del Espendrú. El Club del Espendrú tiene como protagonista uno de los intelectuales más grandes que ha dado Cuba en la contemporaneidad y afro-cubano, si se pudiera decir, y dos músicos del hip-hop, Magia y Alensei, y Surbano, si ahora no recuerdo su nombre. Bueno, la cuestión es que ellos crearon este grupo, que además han agrupado para tratar de hacer como una red, y una red a partir de tratar de concientizar cómo se ha criminalizado nuestro cabello, y cómo hemos perdido la conciencia, se ha naturalizado, y se le ha negado la condición de existir a nuestro cabello. Y entonces ellos, por ejemplo, cada cierto tiempo hacen espacios de debate donde invitan, por ejemplo, a la propia MAFA y a otras personas que saben del tema para capacitar a peluqueros, que cuando las personas negras van a sus peluquerías a barberías no saben qué hacer, solamente la SEAR. Y entonces ellos los invitan, y entonces es un espacio como de capacitación, de tomar conciencia de un concepto que se ha perdido de vista, y es el concepto de la diversidad. El concepto de lo diferente, o sea, la diversidad entendida en su máxima expresión y complejidad, ¿verdad? Otro proyecto que está muy reciente, muy a tono así, es Beyond Roo, que es un grupo de jóvenes también muy talentosos que están con la misma cuerda del Club del Espendro, y que entre los resultados más interesantes que han tenido es que ya La Habana tiene originalmente su primera tienda de productos para negros, para el cabello de negros. Y son productos hechos por estas mismas personas que en su proceso de sanación y de concientización han vuelto a los remedios de las abuelas, han vuelto a la memoria ancestral, y entonces están produciendo para una mejor calidad de vida. Que digamos que todavía habría que pensar en temas de precios y todo lo demás para que llegue realmente a la comunidad negra, que es la menos beneficiada, pero de cualquier manera es un paso de avance interesantísimo. Otro elemento que en relación con los sedes que me pedías, pasa por el paso de la academia. En la academia, digamos, en la propia Facultad de Filosofía e Historia, de la cual formo parte, tenemos el campo de la sociología, el año pasado la tesis de la doctora Yulet Salmeida, que hace un análisis muy objetivo, incluso fue tan bueno que la tesis logró llegar a tener el premio Academia del año pasado. y hablaba sobre todos los problemas que existían, digamos, en el campo de las divergencias de la presencia de estudiantes negros en la universidad. Entonces, ella ha sido un análisis muy objetivo para decir, bueno, hay una oportunidad, pero también hay una realidad. Y yo creo que hay un espacio muy bueno. Luego están los propios cursos que se imparten por la propia profesora Yuleisi sobre feminismo negro, racialidad. Luego están el propio otro eje que yo trabajo, en mi caso, como profesora en el campo de la filosofía y la antropología desde el espacio caribeño. Todos los ejes en relación con la epistemología de la interculturalidad, vista desde el pensamiento caribeño. Y evidentemente me lleva también por el mundo de las artes. También en Artes y Letras está el espacio de los estudios del Caribe, en Casa de las Américas, también con la propia Zuleika, que se abre el espacio de los estudios afrodescendientes en América Latina y el Caribe, que recientemente, en el mes de junio, tuvo su primer simposio, donde vinieron personalidades de todo el mundo y estudiosos de todo el mundo, para además también la interacción directa con la comunidad. Tenemos el espacio de Casa de las Américas, como te decía anteriormente, con el espacio de diversidad, donde estos temas también, evidentemente, cuando hablas de Caribe, la cuestión de la afrodescendencia es un eje muy importante, aunque no el único. Yo creo que hay muchas cosas que se están haciendo en Cuba. La propia escuela de Claxo, que ya estamos en la tercera escuela, yo creo que esto es un elemento importante que nos ha permitido también un despertar de la conciencia, a mirarnos por dentro, pero por sobre todas las cosas, a mirarnos como nación. No estamos haciendo, como muchos piensan, una guerrita de razas. No, sencillamente nos estamos mostrando como sujetos de la transformación social. Como sujetos y más allá de sujetos, porque el sujeto sigue siendo un término muy abstracto en el ámbito filosófico. Defendemos algo que está en la condición que, como siempre te digo, el Ubuntu. Yo soy si tú también eres. Y detrás de todo eso, estoy defendiendo y estamos defendiendo el derecho a nuestra condición humana, a existir y a persistir. Muchísimas gracias. A ti. Gracias. 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 Gracias.